Una botella de borgoña francesa de 73 años se convirtió en la botella de vino más cara jamás vendida en una subasta en 2018, al alcanzar los 558 mil dólares. La botella de Romané Conti de 1945 se vendió en Sotevi por más de 17 veces su estimación original de 32 mil dólares. Yahoo no es un nombre elegido al azar, es un acrónimo de Yetan Oter Hierarchical Officius Orecol, que significa otro oráculo oficial jerárquico. La nuez moscada tiene propiedades alucinógenas. Tendrías que ingerir grandes cantidades para conseguir este efecto, que se produce por su contenido en mi listicina, así que no te preocupes si la usas para cocinar. El sudor de los hipopótamos es rosa. Se suele decir que es su leche, pero en realidad es una especie de sustancia de color rojizo que segrega.